Colegas, amigos de la prensa, muy buenos días, les pido una enorme, enorme disculpa por esta intervención, la intervención, por la madrugada, las fugitivas, ya saben, cuando hacen esta historia, pues ahora hay que trabajar muchísimo, pero seguimos en vivo, completamente en vivo para dar más detalles en esta conferencia de prensa, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sé que todos, todos salgan muy interesados en saber más acerca de este suceso, el cual ya se conoce como las fugitivas, en busca de la libertad, pero ¿quién mejor? ¿Quién mejor que los propios involucrados en estos hechos para darles más detalles de toda la información? Así que los invito a conocer, puntualmente a nuestros personajes representados por este gran, gran talento. Damos la bienvenida al señor César Débora, él será Patricio Rojas, bienvenido César, muy buenos días, parte de este gran, gran evento. Por favor, a Peter, como Alejandro Castillo, bienvenido ahora. Bravo, buenos días, buenos días. Arturo Carmona, será Nicolás Arteaga. Mi querido Arturo, bienvenido. Gracias, gracias. Damos la bienvenida también a Chris Pascal, él será Darío Estrada, Chris. ¡Bravo! Juan Martín Jauregui, como Ismael Domínguez. Juan Martín, adelante. Está muy, muy querida por todos nosotros, Erika Bruckfini. Bienvenida Erika, ella será Marta Pineda. Fuerte un aplauso para Erika. Muy querida Dani Álvarez, Daniel Álvarez como Lorena Martínez. Dani, muy buenos días. Damos también la bienvenida a Sachi Tamachilo, como Frida Segovia. Contenta. Sachi Marlenka, como Montserrat Pineda. Fuerte un aplauso para Erika. Bienvenida también a Rociera Santiago, ella será Lisset Barra. ¡Bravo! Y por supuesto, por Dani Hernández, como Florencia Márquez. También damos la bienvenida a Etza Ramírez, ella será Amanda Rojas. Bienvenida Echa. Y por supuesto, un fuerte aplauso y quiero pedir la presencia aquí arriba con nosotros. A la gran, gran productora Lucero Suárez, por esta gran historia de Lucero. Y bueno, ahora todos los colegios de prensa, los invito a esta ronda de preguntas y respuestas para todas las definitivas y los involucrados en este acontecimiento. Vamos a ir dando el micrófono conforme levanten sus manos y si me pueden apoyar. Adelante con las preguntas. Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Salgado, de Bonita Informa de Cuernavaca. Felicidades por este nuevo proyecto. ¿Acá estoy? Acá estoy. Buenos días. Me gustaría preguntarles, que nos contaran, cómo se sintieron que gusten responder, trabajando un poco como que en este nuevo formato, lo que es como teleserie. Casi lo percibo con el trailer. Cómo se sintieron con un poco de comedia, acción, drama. Que nos contaran cómo fue esta experiencia de trabajar bajo este nuevo formato. Gracias. Yo empiezo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos. Bueno, gracias por venir. Estamos todos muy emocionados. De verdad, que es un formato nuevo para todos. En mi caso, tuve que ir adaptándome a estos nuevos tonos que son Lucero, que hicieron los directores. Yo creo que todos nos fuimos integrando. Y también para nosotros es una sorpresa ver el driver, ver lo fantástico que está quedando todo. El tono, el color, el ritmo de todos nosotros. Y la verdad nos sentimos, yo me siento muy confiada y muy segura y muy emocionada porque creo que estamos presentando un proyecto bueno, diferente, con caras nuevas, hermosas y caras no tan nuevas que estamos presentando esto. Muy contentos. Hola, hola, buenos días. Luis Alejandro Ortega, de Televisa Espectáculos. Igualmente para ti, Erika, aprovechando que tienes el micrófono en tu mano. Platícame sobre la odisea, cómo fue encarnar a una reclusa. ¿Cuál fue el trabajo que tuviste que hacer para asemejar un personaje de una mujer que ha perdido su libertad? Pues mira, lo he comentado en varias entrevistas. Todos mis personajes, yo podía encontrar a alguien que tuviera las vivencias de mis personajes y encontrar rasgos y emociones. Pero en este caso era muy difícil porque yo no conocía a nadie que hubiera vivido una experiencia así. Entonces, le rasqué a mi corazón, traté de encontrar, pero tuvimos algunas escenas que sí se hicieron en un penal. Y el sentir la emoción de estar ahí dentro me ayudó muchísimo a entender lo que es no tener la libertad. Que era lo más importante que yo tenía que encontrar en mi personaje. El saber que es una mujer que estuvo presa durante tantos años y luego conoce la libertad. Pero cuando se grabaron esas escenas, yo que lo viví estando ahí dentro, por momentos, por supuesto, y a ratos, pero el saber que estás ahí, que ya no puedes salir, de ahí agarré esta emoción. Claro, por supuesto, el guión, las escenas me fueron ayudando muchísimo. Pero de esa manera encontré y fui encontrando a Marta. Oigan, aprovecho rápidamente, nos están también llegando preguntas, ¿no? Vamos a intercalar un poquito las preguntas. En un momento continuamos para allá. Esta es la pregunta para Guillermo Quintanilla. Regresas a Televisa, ahora como villano. ¿Veis de la vida? En esta historia, bienvenido Guillermo. Como villano regreso porque la cara no me la toma más. ¿Qué opinas de este personaje? Bueno, es un personaje, un villano muy elegante, ambicioso, su objetivo principal es el poder y controlar a quien se deje y a quien no se deje también. Es un personaje sumamente inteligente, que tiene una hija que es su cómplice en casi prácticamente todo menos las de los romances. Y un hijo que no es muy su cómplice, es bastante rebeldito, pero va a hacer lo posible, Arturo Márquez, para controlarlo, para conseguir sus objetivos, que es tener todo bajo control. Y poniéndole a Televisa feliz de la vida después de 30 años, la verdad agradezco lo personal a mi querido Rosero, gracias, porque ya tenía muchísimas ganas de regresar a Televisa y mira, bendito Dios con esta telenovela, con este gran reparto, con estos grandes compañeros, tanto de staff, maquillaje, todo el mundo, la verdad, feliz de la vida estar aquí otra vez. Muchísimas gracias, Guillermo, bienvenido siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con la pregunta, adelante. De este lado, Marco Antonio Silva de Radio Fórmula. Quiero preguntarles, ¿qué historias se van a abordar dentro de estas objetivas? Porque la vida es muy cruda, la vida de los penales, el estar privado de la libertad es algo muy escanofriante, lo más preciado que todos tenemos en la vida es la libertad. Entonces, me gustaría mucho la persona que me describiera un poquito cómo se vivía entonces los personajes que tienen y la catarsis que tuvieron que hacer como para finalmente lograr lo que vamos a poder ver en pantalla, por favor. ¿Qué personajes y descanteces? Hola. No, hola a todos, buenos días. Bueno, pues en realidad fue muy interesante porque todos teníamos una razón diferente de por qué estábamos en la cárcel. Cada una trabajó diferente eso porque, por ejemplo, Daniela, que es Lorena, ella estaba ahí injustamente. Otras entramos, como en mi personaje, dice, culpables del robo y tuvimos que crear un personaje dentro de la cárcel y empezar a conocer a las personas que están privadas de su libertad y tratar de reconocerlas y tratar de representarlas y representar sobre todo este dolor de no tener nuestra libertad. ¿Y qué queremos? ¿Qué es lo que soñamos? Soñamos, como lo vieron ahorita, cada una tenía un sueño y qué era lo que arreglaban en ese momento cuando estaban encerradas y poder fugarnos y después poder crear ese sueño. Y era tan bonito cuando de repente teníamos escenas en las que pues todo nos salía mal, todo nos salía mal y teníamos que regresar, o sea, estábamos a punto de regresar a la cárcel y era aferrarnos a este pensamiento de no, yo quiero mi libertad, quiero seguir libre y teníamos que hacer todo, todo para poder estar afuera de la cárcel y estaba precioso, es muy interesante todo lo que tuvimos que hacer todo lo que estuvimos trabajando, el guión es maravilloso todo nos estuvo ayudando en realidad y bueno, ya no sé qué más decir. No, pues sí, sí, hola a todos, buenos días, Arlen Cal. Pues sí, fue, ha sido una riqueza, creo que para todos, hacer este proyecto creo que para mí fue mucho usar esto como una metáfora a veces todos tenemos como una cárcel mental y queremos ser libres en el trabajo, con la pareja en mucha situación y creo que nos ayudó a todos, nos enriqueció a todos nos formó mucho como seres humanos crear cada personaje porque porque a mí, a mí se me ayudó crecer y tomarlo de esa manera como si fuera una historia mía, obviamente y crearlo en Monse y pues, y pues creo que se va a notar creo que ha sido un muy buen resultado creo que lo van a notar y les va a gustar mucho Bueno, hola, hola, muy buenos días soy Giovanni Gutiérrez de Transfondo Podcast yo quisiera hacerle una pregunta pues, en general a todo el elenco son personajes del mundo, del espectáculo de la actuación muy diversos entre sí es un elenco, me atrevería yo a decir de oro ¿no? un elenco muy vasto, completo la señora Ericka O'Fill el señor César Yvonne con una trayectoria ya impecable igual que todos los del elenco ¿cómo fue para ustedes trabajar esa diversidad para cada personaje y darle ese empuje a esta historia que, bueno, ya como lo vimos todos aquí pues es muy llamativa y sobre todo esos perfiles tan trabajados, personajes tan distintos ¿qué vamos a encontrar de diferente en esta nueva entrega que está próxima a estenderse? Bueno, yo creo que mejor la pregunta está dirigida para todos los jóvenes que están en este gran proyecto yo creo que más que nada a ellos deberían expresarse que ha sido para ustedes ¿verdad que sí? Bueno, pues ciertamente lo que dices es muy claro aquí no podemos ver la diversidad que hay dentro de este elenco creo que fue un gran acierto de todo el equipo de producción en particular de Lucero Suárez que además de darle oportunidad de darnos oportunidad a la gente que estamos empezando que ya llevamos un rato en esto pero siento que hay un poco de todo y una de las cosas retomando la pregunta que hicieron anteriormente de Radio Fórmula acerca de los valores que hay dentro de esta historia creo que uno de los valores más importantes es el de la amistad que se genera en estas reclusas en estas personas que vienen de de trasfondos tan distintos que están ahí por razones tan distintas sin embargo logran hacer una familia dentro de la adversidad dentro de este deseo de tener la libertad y a partir de ahí se vuelven realmente una familia ya vamos viendo como estos personajes ya no toman decisiones la una sin la otra y se meten en problemas y a veces uno trata de sacarlas de ahí pero dicen yo no me voy sin mi amiga porque ya son mi familia entonces eso complica más la historia pero también la hace muy entrañable la hace muy bonita porque pues no ves la parte negativa digamos no nos vamos a enfocar tanto en la parte negativa de por qué hicieron lo que hicieron o cuál es el crimen que cometieron sino en cómo quieren salir adelante entonces hablar de estos personajes que están luchando por redimirse por salir adelante y creo que uno de los valores más importantes que logran a pesar de sus diferencias es unirse y encontrar una familia en las condiciones más adversas ¿Alguien más? Buenos días Acá ¿Qué será del frente? Muy buenos días Dos preguntas rápido Rogelio Acosta de Roger de 20 en YouTube Para Erika ¿Qué significa para ti ahora estar comunicando a estas nuevas protagonistas a estos nuevos rostros y la segunda es para las protagonistas para las fugitivas ¿Qué significa para ustedes esta gran oportunidad de llegar no a las 4.30 ni a las 6.30 a las 8.30 de la noche? Acá en frente Bueno yo estoy feliz creo que son adoradas me fui encariñando de ellas mi personaje es como ser su mamá soy la superiora soy la que las dio a la cárcel y al salir de la cárcel las cobijo y me preocupo por cada una de ellas y en la vida real las adoro me divierto mucho con ellas cuando no grabamos juntas nos extrañamos y yo creo que eso se va a ver o sea porque estamos todo el tiempo juntas y yo creo y me siento confiada en que el elenco va a dar un muy buen resultado me encanta apoyarlas me encanta estar aquí porque son lindas son hermosas lo merecen y creo que vamos a entre todas ustedes por supuesto y todos vamos a lograr un muy buen resultado van a ver porque si hay mucho cariño de todos ahora van ustedes a ver pues muy emocionada de que obviamente sea este estreno de una historia tan diferente con cuatro mujeres que cuentan pues cada quien su historia su tonalidad su en un horario pues que es estelar muy contenta justamente también de la hermandad que se ha formado entre nosotras cuatro junto con Erika evidentemente que nos ha cobijado y nos ha hecho los llamados súper divertidos y pues obviamente estar cobijada de alguien que con su trayectoria pues siempre ayuda siempre hay algo que conocer que aprender que absorber pues nada yo estoy muy contenta y pues muy feliz de todo lo que se vio porque apenas pudimos ver un poquito ya de las escenas creo que está quedando increíble gracias buenos días buenos días yo soy Sacha Tamashiro antes que nada estoy muy agradecida muy feliz creo que la oportunidad que nos dio nuestra productora Lucero Suárez ha sido maravillosa con un montón delinco hermoso y creo que es un proyecto los escritores Mijime Mijime Santiago Barbosa Jorge Robles que ha hecho un trabajo espectacular estar al lado de mi superior a la señora Elika Bonfil desafortunadamente no puedo convivir con gran parte del elenco porque somos fugitivas y nos estamos escapando exacto pero creo que es un proyecto muy valioso es un proyecto hecho con muchísimo amor con muchísimo respeto con muchísimo cuidado comandados obviamente siempre por nuestra productora Lucero Suárez Argelito Villaverde que no dejan estar un solo segundo con nosotros todo el tiempo en cada proceso del proyecto y el estar a las 8 y media es un regalo de Dios la verdad lo agradecemos muchísimo y bueno ya me puse un poquito nerviosa porque justamente no sé cómo termina este momento pero gracias también a ustedes que están aquí acompañándonos porque gracias a ustedes es que podemos hacer que este proyecto también se fortalezca y crezca muchísimo y una pregunta más para Marlene Cal Marlene ¿qué te pareció interesante de este proyecto y de tu personaje para aceptar la invitación a esta TLC? bueno pues empezando que estaba en la cárcel o sea eso yo creo que pues ahora sí que retomamos ¿no? es impactante es muy fuerte el tema de la cárcel o sea estar encerrado no de verdad que no nos toque o si a alguien ya le tocó de verdad o sea yo de verdad es algo que es muy fuerte o sea nada más con tan solo imaginarnos alguien estar privado de su libertad no poder no poder salir no poder comprar comprar hacer lo que tú quieras o sea lo que sea ir al parque tomar chai tomarte chai no, no, no así es fue fuerte cada personaje es un reto cada historia es un reto y pues este no fue la excepción este fue de verdad fue una una maravilla que cayó yo estoy muy agradecida con los productores con todos regresé también después de cinco años de no haber trabajado y estoy estoy feliz de conocer gente hermosa y y que también te ayuda mucho con la gente que trabajas trabajar más en tu historia que te ayudan que te apoyan y el investigar acerca de de la cárcel y acerca también de la fiscalía porque también es es importante saber acerca de nuestro ahora sí que todo lo que nos rige nuestro poder judicial entonces eso es importante pero sí sí es es fue muy interesante muy bonito muchas gracias Marlene sigue acá la ruta de preguntas sí por acá por favor buen día para todos aquí enfrente hoy lo Carrilli de Fórmula Espectacular bueno primero éxito a todo el elenco a todos los los conozco y les aprecio y bueno esto va para don César para Juan Martín para Arturo para Arad que es como la parte de los abogados de los fiscales de la justicia de la policía cómo se prepararon a ver quién responde cómo se prepararon para sus personajes creo que no son personajes fáciles no más en los tiempos que estamos viviendo sí de pronto la justicia o los que participan en ella son a su vez muy juzgados por la sociedad cómo se prepararon cómo lo han vivido requirieron no sé Arturo algún tipo de entrenamiento físico cómo fue ese proceso por favor bueno entrenamiento físico voy todos los días mira tengo amistades que se dedican precisamente a la ley se dedican a mitigar y entre ellos fiscales entre ellos abogados y bueno de una u otra forma nos ayudan a enriquecer nuestro léxico para el personaje Nicolás es el ejemplo a no seguir totalmente como ser humano y como profesional es un es un tipo muy soberbio altamente desleal como dice la psicología del personaje es una persona envidiosa celosa se adjudica triunfos y medallas que no le corresponden es un poco torpe eso le lleva a ser muy torpe porque al final pues hace todo mal hace todo mal porque todo el tiempo se rige bajo la envidia y quiere protagonizar algo que pues es el conjunto a través de la fiscalía el tema de estar precisamente persiguiendo y detrás de las objetivas entonces le tiene mucha envidia a su mejor amigo fíjate que curioso que es el personaje de Ismael Juan Martín tan así que hasta quiere su pareja imagínate entonces yo no me preparé porque soy todo lo opuesto te lo prometo a todo esto pero es muy divertido fue muy divertido de ser porque es parte del personaje entonces al final estoy muy agradecido siempre por la oportunidad de la conversa que me dan nuestra productora Lucero Suárez que siempre ha tenido el tino de juntar y conjuntar elencos que son profesionales obviamente pero que también existe y promueve mucho la armonía cosa que se ve obviamente reflejado en pantalla pero bueno Nicolás pues es uno de los villanos de esta historia es un tipo como te digo que no es un ejemplo a seguir y te prometo que no me preparé para ello solamente veo la gente que no es tan buena persona para poderlo ser bueno en lo personal creo que nada ha sido un viaje hermoso hace cuatro meses estamos contando esta historia y creo que hemos tenido la suerte de conformar una fiscalía tanto con César como Arturo como con ETSA que ha fluido de maravilla creo que eso es fundamental para contar la historia en el caso que me toca Ismael que es un abogado fiscal bueno he tenido la suerte de poder mi padre era abogado y pude nada por estar cerca de él gran parte de su vida y el tema de los juzgados de las oficinas y todo este léxico que manejan si bien no es familiar porque tampoco es que estudié derecho lo escuchaba y estaba muy pegado por el tema de mi padre entonces creo que pude sacar de ahí pude rescatar como muchas cosas sensaciones que me ayudaron a acercarme al mundo de Ismael entonces creo que por ese lado tuve la suerte de nada de tener un ejemplo muy cercano y poder basarme basarme en él y que bueno espero que que nada ustedes lo juzgarán y verán si se le da la verdad suficiente ojalá que lo disfruten y espero que todos primero de julio estén ahí sintonizando esta pregunta va dirigida a Elsa Ramírez ¿quién es Amanda Rojas? ¿qué tiene de tu personaje? ¿cómo están chicos? buen día perdón si tengo la botón media tomada por los aires acondicionados Amanda Rojas es un regalo que me lleva gracias a Lucero a Jiménez a todos los que son parte de la creación de este personaje es una policía de investigación y es parte de la fiscalía que juntaban acá mis compañeros un poco retomando también la pregunta que habían hecho en la preparación yo no tenía idea de lo que era tener un arma nunca en mi vida había manipulado un arma entonces sí me dediqué a aprender cómo se usa cómo se siente hacer un disparo dónde se carga cómo se desarma fui con unos chicos que son de la policía de investigación de aquí de la ciudad de México me fui a la fiscalía a entrevistar a los psicólogos que hacen los procesos de recuperación estuve en el entrenamiento de la fiscalía y fue un mundo maravilloso que además de actriz como persona creo que me hizo ser mucho más empática con nuestros policías de investigación aquí en la ciudad de México entonces eso ya fue un regalo también muy muy lindo y presentarme a trabajar todos los días sobre todo con estos tres caballeros con Ana también pero como me traiciona con Lorena no lo voy a hablar pero con los otros tres es una maravilla y también retomando un poco la pregunta que habían hecho tener a César Ébora como líder como líder de esta fiscalía tener una persona que a pesar de una carrera tan grande de años de novelas hechas se sigue presentando en el set con ganas de trabajar conociendo a detalle la historia porque de verdad había momentos donde César decía a ver esto era acá esto era acá y todos ah cierto cierto César está ahí para dar a la historia y eso como actriz nueva te motiva lo agradeces ha sido maravilloso tener a Juanma también que viene con la memoria y está súper concentrado y te da esa responsabilidad también como compañera y a mi querido Arturo que tiene una gracia y está siempre pensando ¿qué tal si propongo esto y digo esto otro? es es pero propone cosas madres dulce haz un regalo a mamá no lo sabemos ha sido un regalo poder conectar con esta parte masculina también y todos los días cuando estoy en el set doy gracias por este trabajo por esta oportunidad tan linda y por tener compañeros también que han sido una maravilla no me tocó casi con las chicas pero por ahí las atrapamos gracias gracias quien sigue por acá hola buenos días soy Mino de Blanca ¿en qué reclusorio grabaron? ¿qué tan difícil fue el proceso de grabar en un reclusorio tomando en cuenta la disciplina las normas las reglas que hay para grabar en un reclusorio hubo alguna censura tomando en cuenta que es televisión abierta que existe la comisión de derechos humanos que también regula mucho a todo lo que son reos etcétera a los nuevos sistemas acusatorios en México a los nuevos sistemas de juicios orales todo este tipo de situaciones infligen completamente en una gran producción como esta hubo alguna censura que les impusiera la comisión de derechos humanos o los propios sistemas legislativos más bien los propios sistemas oficiales para tratar dentro de la telenovela y qué tan difícil fue el proceso de grabar en un reclusorio cuánta gente podía entrar de producción con eso tomando en cuenta lo que les digo la disciplina y todas las reglas que tienen en los reclusorios gracias fue muy extenso pero en realidad no podemos decir nada no podemos decir nada sobre eso porque es parte de la censura y sí, sí, sí Lucero ¿quién es eso? es esto ¿no? puede la respuesta está la tienda en el reclusorio pues lo primero es que esto es una ficción no estamos haciendo ninguna cosa que tenga que ver con la realidad nos dieron la oportunidad de grabar en un reclusorio el cual no podemos no podemos decir cuál es fueron muy amables con nosotros sí hubo una serie de requisitos que nos pidieron para poder grabar dentro pero es algo es algo confidencial que no podemos realizar ¿no? ¿y además dónde está el micrófono por ahí? ¿este lado? bueno mientras llega el micrófono rápidamente Poleta Hernández te vamos a preguntar realizar un personaje de villana pues siempre es complicado ¿qué opinas del papel de tu papel en esta historia? hola buenos días primero estoy muy muy feliz por la oportunidad ser un ángel creo que llevar un personaje en un melodrama y poderlo humanizar fue algo que me encantó porque si es alguien que tiene sus ideas fijas y esas ideas fijas van en contra de todos los valores de los personajes pero ella quiere lograr su felicidad la idea de su felicidad y no sabía que tan divertido es hacer villanos en la novela no he parado de reír en cada escena nos tienen que parar de los ataques de risa pero si las hacemos este la verdad es que lo he gozado muchísimo mucho mucho se vuelve un personaje muy irónico muy divertido muy vivo es Florencia quiere sentir todo el tiempo quiere vivir y quiere lograr lo que piensa entonces hacer una villana es de las cosas que no quiero dejar de hacer muchas gracias una pregunta más por allá adelante buenos días a todos aquí Vanessa perdón desde drama milenial y esta pregunta es para Chris Pascal Chris sabemos que todos los personajes son un reto pero en este en específico ¿cuál crees que ha sido el mayor reto? gracias buenos días a todos yo creo que este personaje ha sido el más retador que yo he hecho por la vida que ha tenido Darío es alguien que sufrió mucho de chiquito que se quedó sin papás que tuvo que bueno que tuvo un hijo entonces pues olvida mucho de la escuela tiene que trabajar tiene que ser un papá luchón ¿no? y prestarle a Darío toda la vulnerabilidad todas estas emociones de poder sentir en un momento que llega mi madre y cabo en fin después de 18 años de no verla y revivir todo ese pasado fue un gran reto como actor la verdad y también yo creo que meterme mucho en mi piel de Chris ¿no? porque yo no encontraba el personaje y Lucero mi querida Lucero un día llegó y me dijo es que estás buscando de más yo creo que eres tú eres tú y no lo hagas y tienes que ser tú más tú entonces me costó mucho trabajo la verdad yo espero que que les guste y ese fue el reto mayor gracias bien pues hasta aquí esta ronda de preguntas y respuestas a todos los colegas de la presa de verdad les agradezco muchísimo su atención esta presencia los esperamos este 1 de julio 8.30 de la noche por las estrellas para que no se pierdan cada detalle de que vinimos en busca de la libertad con mucho orden les pedimos por favor quedarse con el elenco yo soy Carlos muchas gracias muy buenos días y al elenco de favor permanecer aquí para la foto grupal gracias buenos días gracias